ah el 18 de marzo del año 2020 la última película que teníamos programada era justamente esta un lugar en silencio parte 2 era la función de prensa donde íbamos a verla para sacar nuestras nuestras reseñas y nuestras críticas sin embargo unos días antes nos llegó un comunicado de paramount diciendo que por motivo de la pandemia de kobe 19 esta película se pone en pausa se postergaba hasta nuevo aviso ahora sí los cines se quedaban como un lugar en silencio literal un año y meses después el 26 de mayo de este año por fin se reprograma la película yo estaba emocionado porque tengo que decir que la primera parte a mí me gustó mucho me sorprendió y creo que muchos de los que están viendo este vídeo también fueron sorprendidos con una película que tenía mucha frescura y la gran interrogante era podrá esta segunda parte sin jon krasansky superar a la primera entrega la simnosi nos dice tras los fatales acontecimientos sucedidos en la primera parte la familia a ver debe enfrentarse a los peligros del mundo exterior mientras luchan en silencio por sobrevivir forzados aventurarse en lo desconocido pronto se darán cuenta que las criaturas no son la única amenaza que acecha más allá del camino de arena señoras y señores la película es espectacular si bien pierden mucho el factor sorpresa la innovación que frescura que tienen la primera la atención se mantiene está casi a la par dos cosas importantes por ejemplo a mí me gustó mucho como recrean el inicio de todo el fenómeno que no es spoilers porque viene allí en el trailer y la segunda y es un tema de escuela como manejan tres historias en forma paralela manejando las tensiones al mismo tiempo se los digo en serio es de escuela ahora la inclusión de killian morphy muy bien muy bien a mí en lo particular este actor me gusta mucho sobre todo en esta película de sunshine pero bueno regresando a un lugar en silencio vale la pena la van a disfrutar van a estar tensionados desde el primer minuto y hasta el final y esto promete una tercera entrega así que señoras y señores váyanse al cine a disfrutar de esta película y si tienen la oportunidad véanla en imax no no hay escenas pos créditos para que no estén esperando ahí maldita herencia de marvel y pues bueno ya después nos cuentan qué tal pues muchas gracias esto fue quick pass reseñas breves de cine crófagos si pueden compartir este vídeo se los voy a agradecer y pues nos vemos en la próxima gracias